Bueno, hasta ahora va cumpliendo mis expectativas, estoy en primer lugar, con 6-17, y estoy en muy buen paso para la norma de Gran Máster que me falta. ¿La puedes lograr acá? Sí, sí. O sea, por acá, aquí en Mérida, en el Carlos Torre, puede ser un doblete el título, que te consagraría acá en un torneo que han ganado muchos paisanos tuyos y además alcanzaría la norma. Así es. Y la partida 8 y 9 van a estar igual de duras. Sí, va a jugarse con mucha presión ya que ahí se decide todo en esa partida. ¿En qué condición se daría esa norma que te falta para Gran Máster? ¿Tienes que terminar como campeón o en segundo lugar? No, tengo que terminar con un performance de más de 2.600, y ahí solo faltan dos partidarios, que hasta ahora lo voy a lograr. ¿Tienes 2.559? Sí. Perfecto. ¿Cómo ves el torneo en general, Carlos? No, tiene muy buena calidad y muchísimos grandes maestros, y todo el mundo está luchando ahí para, o sea, jugando un buen ajedrez para coger el primer lugar. ¿Es tu primera participación en el Carlos Torre? No, el año pasado tuve la oportunidad de jugar. Como te decimos, este torneo lo han ganado muchos compatriotas tuyos de muy, muy alto rango. ¿Eso te motiva más además? Sí, claro. Eso es una motivación más para lograr ese primer lugar. Gracias. 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 Gracias.